Dani Rovira se sube a El bus de la vida, una película con drama, humor y mucha música que dirige Ivonne Cormenzana. Es la historia de un profesor de música, Andrés, que viaja de Madrid a un pueblo de Euskadi para ocupar una plaza en un instituto, cuando le descubren un tumor en el oído. Una historia que nació de la experiencia de un familiar de Cormenzana. Me explicó que había subido a un autobús que se llamaba El bus de la vida, que llevaba a pacientes de pueblos a una gran ciudad para aplicarse quimio y radioterapia. Y algo que aparentemente era un drama, me empezó a explicar anécdotas que le habían sucedido a él con los pasajeros del autobús en los hospitales y en los viajes de autobús, que tenían mucha comedia. Y vio la oportunidad de abordar el cáncer con el humor y la música como terapias. Tuvo claro desde el principio que le gustaría que Dani Rovira interpretara a este personaje, no así que el actor estuviera dispuesto a revivir su propia experiencia, un cáncer de sangre que padeció en 2020 y del que está totalmente recuperado. Pero al malagueño le encantó el guión de Edu Solá y Cormenzana y desde el principio se identificó con el personaje. Me apetecía hacer una película así, donde, bueno, sobre todo es que es como muy buen rollera, sin ser buenista, porque sí que hay, bueno, tiene sus momentos un poquito más crudos y también usa un poquito el humor, pero me pareció una película muy bonita que en el momento en el que estoy me apetecía mucho hacerla. La película es, además, un homenaje del realizador vasco a sus abuelos, naturales de Orduña, donde transcurre buena parte del rodaje. Durante siete semanas el bus de la vida recorrerá diversas localizaciones de Vizcaya y a bordo, además de Rovira, viajarán Susana Baitua, Elena Irureta, Antonio Durán-Morris, Nagore Aramburu, Andrés Gertrudix y Roberto Álamo, y sonarán canciones originales de Manuela Vellés.